En Calakmul, 21 ejidatarios de la Comunidad de Los Ángeles irrumpieron en la sesión de Cabildo celebrada esta mañana para que el alcalde Juan Enrique González Cham los escucharan, pues según acusan mantiene en el más completo abandono a los ejidatarios de esta comunidad y varios poblados de la zona limítrofe. La mayoría de los regidores abandonaron la sesión, pero los manifestantes obligaron al alcalde, al secretario del ayuntamiento y algunos regidores a que se quedaran en el lugar para escuchar sus demandas. El alcalde se comprometió que el día 6 de noviembre les dará una respuesta favorable.